hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Nexcode yo soy Hugo Nex y en esta ocasión vamos a desarrollar un programa en RAS que nos permita poder obtener el precio actual de cualquier criptomoneda para ello vamos a conocer nuevos conceptos de RAS además de ver cómo se manejan las APIs de terceros en este caso de un sitio web en particular de dónde vamos a obtener esta información del precio de las criptomonedas para comenzar vamos a crear nuestro proyecto con cargo new y vamos a agregarle un nod Crypto Consulta perfecto ahora ingresamos a nuestra carpeta y lo abrimos con Visual Studio vamos a hacerlo más grande para que puedan verlo sin problemas ok bien tenemos listo nuestro código bueno vamos a utilizar este print ln para empezar le vamos a pedir al usuario que introduzca una moneda eso es lo primero que le va a aparecer al usuario lo que nosotros luego necesitamos obviamente crear una variable en este caso va a ser una variable mutable le vamos a poner de nombre moneda y esto va a ser igual a un string de tipo string y vamos a llamar a la función new para que se cree ahora lo que necesitamos obviamente es asignar este valor que ha introducido el usuario a la variable moneda para eso vamos a hacer el uso de la librería y o que viene por defecto dentro de RAS input output si nosotros le damos autocompletar fíjense que es necesario en caso de que no lo tengan en la parte superior agregar use este 2.2 puntos y o eso le está diciendo a RAS que voy a necesitar y voy a usar uso de esa librería una vez agregado ahí voy a poner 2.2 puntos y voy a escribir este team y eso me va a permitir poder llamar a una función que se llama readline que básicamente va a ser leer la línea que va a introducir el usuario aquí le tengo que pasar la variable de donde yo voy a almacenar está este valor ahora si fíjense que aquí ya me está pidiendo y me está dando mensajes importantes RAS es muy amigo de el desarrollador en tiempo de programación porque te va dando sugerencias de cómo hacerlo además en tiempo de compilación te arroja los errores antes de que compile ahora aquí me dice tenés una variable acá que es moneda pero acordate que es mutable y además no tenés que pasarle la variable tenés que pasarle una referencia a esa variable por lo tanto yo para eso utilizo el ampersand le digo mut y el nombre de la variable moneda perfecto recuerden de que RAS es exigente con el manejo de los errores y las excepciones por lo que yo tengo que manejar alguna excepción que vaya a ocurrir acá con un mensaje hubo un error al leer ok algo tan sencillo como eso y una vez hecho eso yo tengo ya esto lo necesario para poder seguir con mi programa ahora que es lo siguiente yo puedo imprimir el valor de que obtenido dentro moneda pero hasta ahí ya sabemos que está funcionando correctamente lo siguiente que voy a hacer en este caso preciso de que queremos conseguir los datos de una moneda de una cripto moneda yo voy a manejarlo a través de una variable en este caso voy a crear una variable que se llame resultado resultado porque porque esta variable me va a permitir obtener o llamar a una función y esa función me va a devolver los valores que yo necesito en esa función obviamente voy a hacer todo el programa necesario para obtener esta información de la moneda o de la cripta moneda por lo tanto aquí voy a llamar directamente a esta función lo voy a llamar get precio y le voy a mandar obviamente un valor debe decir que me busque el precio de la moneda que me está diciendo el usuario en este caso yo la tengo dentro de la variable moneda entonces le mando una referencia de ella con esto de acá perfecto ahora cuando yo obtengo este valor o este resultado como lo manejo yo voy a manejar con el match recuerden de que match ya lo hemos utilizado anteriormente los dos anteriores vídeos y lo hemos utilizado de forma distinta así que tenemos bastante información importante acerca de eso pero aquí hay una otra forma me permite poder manejar los valores de tanto de ok y de error por lo tanto yo voy a decir que maneje el resultado ok perfecto qué opciones tengo acá yo tengo la primera opción que me vaya a devolver un ok y en caso de que sea ok yo le voy a guardar toda esta información dentro de mi variable precio ok perfecto esto me va a imprimir si pasa esto quiere decir que me imprima el siguiente mensaje el precio de la moneda es puntos y le voy a pasar las llaves necesarias recuerden que en los dos anteriores vídeos les coloqué o les mostré de que la variable la ponía dentro de las llaves hay una otra forma dentro de ras de poder llamar a esas variables imprimir la que es al final agregándole una coma y pasándole ahí el nombre de la variable bien pero aquí es como la otra opción que tengo es la de error si cuando me llega un error también la tengo que manejar y le voy a asignar todos estos datos de error dentro de la variable error y qué es lo que va a hacer me va a imprimir obviamente un mensaje diciendo error al obtener el precio ahora yo puedo dejarlo simplemente con este mensaje de error pero si yo quiero trabajar de una manera un poco más digamos profesional fíjense que el resultado que me genera ras en ese error lo está almacenando le digo que lo almacene en la variable error y yo le puedo pasar aquí esa variable para que tenga mayor información acerca de ese error 1 información técnica ahora bien yo tengo el a en este caso la función que es precio ok ahora necesito crear esta como creo una nueva función voy a crear con fn y le voy a agregar el nombre de esa función esa función en este caso está recibiendo una variable esa variable como ustedes saben es la variable moneda ok ahora yo le voy a decir aquí de qué tipo de variable va a ser en este caso le voy a pasar una referencia de que va a ser un string de tipo str ahora que es lo siguiente que voy a hacer acá aquí me voy a detener un poco y vamos a revisar la información que tengo acá para empezar este es el sitio web del cual yo voy a obtener la información del precio de las criptomonedas fíjense que coin gecko obtiene o puedo obtener los valores de creo que son todas las criptomonedas existentes hasta el momento y esto se va actualizando en tiempo real así que es bastante buena la información pero por otro lado para poder hacer eso el primer paso que necesito es manejar desde ross y obtener poder obtener toda la información de un sitio web básicamente obtener la información de una api en este caso para eso yo voy a hacer uso de un crate que se llama yurex ok que me permite hacer yurex básicamente como dice la descripción hacer el manejo de un http o en el cliente http de una manera simple es tan simple que ellos no tienen una documentación en la barra lateral derecha solamente la tienen en esta parte central de acá y lo vamos a ver que es simple el primer paso obviamente vamos a copiar esto y lo vamos a agregar a nuestro proyecto dentro de cargo.tom le damos pegar y vamos a guardar esto perfecto una vez hecho eso vamos a ver acá cómo es la forma de usarlo me dice la función principal en este caso obviamente yo tengo la otra función me dice puedes utilizar de esta forma el resultado que me devuelva lo que estás pidiendo dentro de la función y lo vamos a almacenar en body y me interesa todo esto así que lo vamos a copiar de acá y lo vamos a pegar obviamente acá bien ahora aquí hay algunas cosas importantes número uno no necesito esto el set solamente necesito llamar y convertirlo a string por lo tanto voy a eliminar esto de acá lo segundo que voy a hacer es esto fíjense que esto es muy importante cuando yo estoy mandando a llamar en la variable resultado a la función que el precio le digo de que yo espero número uno un precio que va a ser de tipo string o espero un error que va a ser de tipo error ok por lo tanto cuando yo mande el resultado resultado yo necesito enviar o un string o un error ok con eso fíjense que aquí ya me reconoce ok precio va a recibir un string de acuerdo perfecto estamos bien hasta ahí la otra cosa importante que hace este yurex es fíjense de que declara una variable body en la cual se va a almacenar el resultado de obtener get de obtener el example.com con eso yo ya estoy sacando toda esa información necesaria de example.com ok entonces cuando yo hago esto lo está almacenando dentro de body y le estoy diciendo de que lo llame y lo convierta a un string aquí vamos a en ok le voy a pasar todo lo que contiene body es decir lo que contiene example.com ok perfecto ahora lo que vamos a hacer a continuación es intentar correr nuestro programa y le vamos a decir cargo run que va a ser primero va a obtener todo lo necesario de yurex que me permite poder hacer este esta función ok aquí me está diciendo de que necesito no estoy cerrando la función un error mío perfecto ok aquí hay algo importante me va a marcar aquí una advertencia ok esta advertencia me dice estás recibiendo una variable moneda pero no la estás utilizando aquí adentro así que hay una forma de poder decir la rush tranquilo yo tengo todo bajo control poniéndole un guión bajo cuando yo pongo este guión bajo perfecto está acá y le estoy diciendo de que lo estoy controlando y que más adelante lo voy a utilizar ok perfecto aquí me marca otro error me dice también estás teniendo una variable precio y no la estás utilizando y eso es un error mío porque aquí le estoy colocando la variable moneda en vez de colocar la variable precio que es básicamente donde se va a almacenar la información del ok ahora bien ahora si estamos completos y vamos a correr nuevamente cargo run y aquí me dice ahora si introduce una moneda bitcoin pero en realidad lo que va a hacer es ir a buscar información de example.com y efectivamente me la devuelve fíjense algo importante cuando devuelve un ok me devuelve el precio de la moneda es y obviamente lo que contiene body toda la información de example.com fíjense acá yo estoy mandando en esta función el resultado ok con esta información pero cuando lo recibo acá me dice que el ok está recibiendo lo y me está imprimiendo el precio de la moneda es y además de eso le estoy mandando la variable precio que es lo que contiene body ok espero que me sigan hasta ahí que es básicamente toda la información que contiene example.com de hecho ese sitio si existe por eso es que me devuelve una información que pasa si me devuelve si no existe el sitio no sé cosa ok cosa perfecto ese dominio espero que no exista creo que no existe pero aquí en este caso como no obtiene nada pienso yo me tiene que devuelve un error y se tiene que imprimir error al obtener el precio pero además se tiene que imprimir los detalles de ese error porque lo estoy diciendo acá ya vamos y hagamos la prueba ok vamos a limpiar un poco esto y vamos a decirle cargo run nuevamente introduzo una moneda y efectivamente fíjense que me imprime error al obtener el precio porque porque lo estoy manejando acá y además le estoy diciendo que me imprima los detalles de ese error que en este caso me dice este sitio punto cosa no existe hay un fallo de dns porque ese dominio no existe perfecto estamos excelentes hasta ahí ahora cuál es lo segundo que voy a hacer yo necesito ir al sitio donde voy a obtener esta información ese sitio es como les había mencionado coin gecko este coin gecko contiene las opciones de criptomoneda en este caso de una api de criptomoneda le doy acá fíjense que entrando acá yo voy a poder obtener toda la información de las apis un detalle importante porque esto para cambiando constantemente y es que si ustedes ingresan acá por ejemplo les va a mostrar los paquetes de precio y no contiene ninguno que es gratuito y es que antes había ok pero tranquilos que ellos tienen una api pública que la van a encontrar precisamente dentro de las apis pero dando clic en explorar documentación entran acá y ustedes fíjense que aquí dice nuestra api pública tiene un límite de hasta 30 llamadas por minuto perfecto no necesitamos más a continuación vamos a ir a buscar coins y aquí nos va a permitir poder ingresar al aire pero antes de eso es muy importante algo nosotros necesitamos manejar esta información fíjense que vamos a hacer la prueba acá y nos va a devolver en realidad un archivo jason que contiene bastante información lo hagamos la prueba ok usted puede darle en try out para probarlo y se me activan estas dos opciones la primera es donde yo le tengo que pasar una nombre de moneda en este caso bitcoin ok y la segunda es que básicamente me devuelven todos los lenguajes yo no necesito todos los lenguajes y me da la opción de ponerle false así que lo vamos a poner false perfecto y con eso yo ya puedo darle en ejecutar fíjense que primero me devuelve algo muy importante este enlace de acá que se genera es el que yo voy a necesitar para mandar a llamar esta información ok lo vamos a ver en un momento pero además fíjense que me devuelve información importante un jason con información importante que es el id, el símbolo, el nombre, etc. ahora si yo voy más abajo aquí está lo que yo voy a necesitar en mi programa que básicamente va a ser el market data, current price y aquí dentro de current price encuentro al USD básicamente es el precio en dólares, 43.668 dólares por cada bitcoin ok qué es lo que hacemos a continuación yo voy a copiar este enlace como les había mencionado que es básicamente el enlace que me permite poder obtener la API que necesito, me voy a mi programa y aquí voy a reemplazar el example.cosa que no existe y le voy a pegar el enlace que acabo de obtener, ok perfecto ahora aquí hay un dato muy importante cuando yo le paso esto no me arroja ningún error porque de manera específica me van a mandar a llamar los datos del bitcoin pero yo en mi programa le estoy pidiendo al usuario que introduzca la moneda así que esto no me va a servir, lo que yo tengo que hacer en este caso es pasarle, vamos a borrar y pasarle las llaves ok, porque porque esa es la forma en que yo tengo en RAS de pasarle una variable y al final le voy a decir que me pase la variable moneda ok, que en este caso ya la tengo acá, aquí le puse que no voy a utilizarla borró esto para que no haya ningún problema, ahora qué es lo que pasa con esto porque aquí me marca un error ok aquí le estoy haciendo uso de yurex que es una librería que me permite obtener información de un sitio web ahora pero yo le estoy haciendo modificaciones a este enlace o este url donde le digo que le voy a pasar un parámetro pero eso no me acepta así que yo le tengo que dar un formato voy a abrir llaves y le voy a decir voy a hacer una referencia a forma ok que estoy haciendo con esto le estoy diciendo básicamente a RAS de que este yurex le voy a pasar en un formato que reconoce RAS en este caso es las llaves fíjense que ya me reconoce acá y la variable que en este caso es moneda perfecto ahora si yo hago eso yo ya te podría obtener el valor de este sitio web en este caso de la API si hacemos la prueba acá vamos a dar cargo run me va a compilar introduzo una moneda aquí ahora sí me va a obtener valor de bitcoin por ejemplo bitcoin perfecto fíjense que me devuelve un archivo extremadamente grande de un archivo json si fíjense en la parte de arriba vamos a ver un momento es bastante grande ok aquí está fíjense que me devolvió un ok me devolvió el body que contiene toda esa información de coin gecko obviamente de específico de esa moneda porque porque me dice el precio de la moneda es y de bitcoin nombre etcétera lo tengo todo acá el problema es que demasiada información para ese json ese json para lo que necesitamos por lo tanto vamos a limpiar un poco acá ok y acá yo lo que necesito hacer a continuación es parciar esta información ok básicamente parciales sería tomar poder tener la habilidad de tomar de este archivo grande json los datos que a mí me interesan solamente para eso yo voy a necesitar de una librería externa también dentro de crates ok voy a necesitar de esta en específico que se llama cerde perdón cerde que básicamente significa serializar y deserializar pero yo busco serializar y deserializar un jason por lo tanto voy a buscar la opción cerde jason entonces la voy buscando hacia abajo y efectivamente la encuentro acá cerde bajo jason perfecto que hago lo primero con esto obviamente copiar acá y mandar a publicar esto en cargo punto t o ml dentro de las dependencias perfecto ok una vez hecho eso yo voy a ver un poco acerca de la documentación de cerde y fíjense aquí algo importante yo voy a hacer uso de esta variable que es value que es de tipo en un que me va a permitir obviamente poder manejarlo de una manera más sencilla los datos y obtenerlos y me dice que algo importante que tengo que hacer es obviamente agregar esta línea acá vamos a copiar y la vamos a agregar aquí arriba diciéndole a los que voy a hacer uso de cerde jason de esta librería y hay bastante otra información en este caso yo voy a poder fíjense si declara una variable de tipo value que es lo que estoy haciendo acá para que me devuelva el enum y lo voy a llamar de esta forma hacer de jason front y le voy a mandar el dato ok bien está sencillo bien ahora qué es lo que vamos a hacer aquí abajo lo que yo voy a hacer básicamente va a ser como hemos visto allá crear una variable let vamos a ponerle parcel ok fíjense que éste va a ser de tipo hemos dicho value que va a obtener esto esto tiene que obtener él tiene que mandar a llamar el cerde jason ok y además como hemos visto acá fíjense si me tiene que decir que tengo que obtener de un string fíjese que esto está devolviendo un string ok entonces yo voy a decir de un string from ok aquí está str y aquí adentro me dice que le tengo que mandar el dato en este caso el dato lo tengo dentro de body así que yo le voy a pasar una referencia a esta variable body perfecto por último me dice que tengo que manejar los errores hay una opción dentro de de ras que me permite manejar los errores y dejarlos obviarlos por un momento haciendo uso de un grab ok yo utilizando un grab le estoy diciendo bueno tranquilo luego lo vamos a ver con calma ok ahora que es lo siguiente que voy a hacer dentro de ok ya yo ya no voy a llamar a body porque body contiene todo el jason lo que yo necesito aquí es parciarlo por lo tanto voy a llamar a mi variable esparce ok pero esto no va a quedar aquí como yo ya tengo la opción de cerde me está manejando de estos datos de tipo value en este caso de tipo en un entonces yo voy a tener una manera mucho más sencilla de poder llamar a estos datos número uno yo le voy a decir necesito vamos a ir paso por paso volvamos a nuestro coin gecko fíjense que la información que tengo para llegar a usb es esta de acá primero marketplace data lo vamos a copiar le vamos a decir necesito obtener esto primero luego necesito que vayas y obtengas el current price ok lo voy a pegar acá y por último de toda esa línea vas a obtener el usb que lo voy a copiar por si acaso para evitar errores lo tengo me pasé aquí y yo estoy ok pero no lo voy a copiar y pegar para evitar errores ok ahora bien yo estoy aquí con datos que me está devolviendo de tipo value que son en un ok pero necesito porque me sale de error necesito devolverlos de tipo string eso es una ventaja de ser de jason que me permite poder transformarlo y decirle tú fíjense que aquí está tu string ok con eso yo ya voy a ir solucionando mi problema hemos cerrado acá vamos a guardar una sugerencia por acá y estoy a veces parcial de las funcionalidades de ras y por ejemplo es que cuando estoy desarrollando no me muestra ningún error pero al momento de guardar ahí es donde empieza a analizar y de ahí recién nacen los errores por lo que es muy importante siempre estarán guardando a cada momento el archivo para ver si ocurre algún error o no perfecto con esto convertido a string ya no tendría ningún problema y vamos a intentar correr lo cargo obviamente me está descargando todo lo necesario para el ser de jason lo acaba de hacer introduce una moneda vamos a ir con la que conocemos bitcoin y me tendría que devolver efectivamente el precio de la moneda es 43 mil 466 ahí no estoy colocando dólares creo que sería una información importante perfecto ok pero como verán está funcionando correctamente me está trayendo toda la información a través de la api de coingecko la está almacenando un body la estamos parciando utilizando ser de jason y aquí estamos teniendo en el ok estamos obteniendo el valor que nos interesa que en este caso serían los dólares ok y se lo estamos pasando obviamente a la variable que nos está haciendo esa petición que sería resultado perfecto podemos probar con alguna otra moneda y ver básicamente que esté funcionando vamos a irnos a coingecko podemos intentar solana ok aquí está vamos a correr nuevamente el cargo run y le vamos a decir solana a 61.02 perfecto no es más que mínima la diferencia precisamente porque esto es en tiempo real y se va actualizando a cada instante perfecto por lo que hemos logrado elaborar nuestro proyecto deseado así que hemos aprendido cosas importantes de ras por ejemplo el manejo de errores con match que es importante como yo puedo llamar a una otra función además de eso creo que también es importante el hecho de haber visto cómo manejamos o extraemos información de otro sitio web en este caso de una api de coingecko haciendo uso de yurex que es una librería que hemos recogido de la crates.io que nos brinda a rust además de eso hemos visto que es muy difícil y complicado manejar todo el jason que nos obtiene de esta api de cualquier terapia de hecho por lo que siempre vamos a necesitar parcial lo para eso hemos utilizado ser de jason que también es una librería crates de crates.io perfecto creo que hemos visto cosas interesantes ras en esta ocasión espero que les haya gustado nuevamente por favor bueno suscríbanse comenten denle me gusta eso va a ayudar bastante y compartan estos vídeos con los que ustedes creen que les puede interesar un aspecto importante de todos estos vídeos es obviamente que yo animo nuevamente a que traten de desarrollar por su cuenta estos proyectos de esa forma ustedes van a sentar bien los conocimientos teóricos que están agarrando en los tutoriales o en los cursos que están haciendo traten de hacerlo tienen el código acá lo pueden desarrollar una y otra vez hasta que básicamente además de entenderlo el concepto puedan aplicarlo y se les pueda quedar y aprender efectivamente muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en la próxima que vamos a estar elaborando otro proyecto práctico para aprender rust hasta la próxima